¡Suscríbete! Bueno, yo creo que dejaría a Chupete de punta y jugaría con los nueve atrás para buscar el contragolpe. De esa manera jugaría yo, específicamente. Pues definitivamente, si te llegan a hacer caso, por ahí descuentas 2 a 1, pero no te incrementan el marcador. Te felicito, de verdad. Me hace que hasta le da la vuelta al 3 a 2. Ni hablar, este es el Clásico. ¿Usted qué opina? Pasión futbolera previo al Clásico.